¿Qué es la economía conductual? La economía conductual es una disciplina que combina la teoría de la toma de decisión tradicional con otras ciencias como la psicología, la sociología, la antropología. Es decir, cuando los individuos tomamos decisiones, no las tomamos de manera racional, como hemos estudiado en los procesos de toma de decisión que veíamos en microeconomía, sino que utilizamos atajos mentales y estos atajos mentales nos llevan a determinados errores que nos desvían de la racionalidad. Y esto es muy importante para la experiencia de cliente porque las empresas están llevadas por personas y nuestros clientes son personas. Entonces, tanto las aproximaciones a los clientes, donde tenemos que tener en cuenta que estos clientes no son capaces de analizar toda la información de manera detallada, no son capaces de calcular las utilidades de las diferentes opciones que tienen a su disposición, como en el caso de los empleados, que cuando transmitamos un determinado incentivo, cuando hagamos una evaluación de desempeño, tenemos que tener en cuenta que muchas veces también utilizamos estos atajos mentales para hacerlo. Por tanto, creo que es una disciplina fundamental, tanto para la experiencia del cliente como para la experiencia del empleado. Gracias. 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 Gracias.